El amor entre Aislinn Derbez y Jonathan Goodman ha llegado a su fin, ya que este fin de semana la actriz confesó a sus seguidores que ha regresado a la soltería tras terminar su noviazgo con el influencer. A través de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó con sus fans, Ais fue cuestionada sobre su pareja, sin embargo sorprendió al contestar que se encuentra en la mejor etapa de su vida, ya que no solo ha dejado de preocuparse por las nimiedades de la vida, sino que está haciendo nuevos planes y disfrutando de su felicidad como una mujer plena y soltera. Nunca me había sentido tan plena y feliz, soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y en la pareja, y ahora estoy encontrando la comunidad que tan falta me hacía. Reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos eventos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo. Escribió junto a una fotografía en la que aparece con varios amigos y la actriz Esmeralda Pimentel. Sobre las causas que lo habrían llevado a tomar la decisión de separarse hasta el momento siguen siendo una incógnita, pero todo parece indicar que quedaron en buenos términos, pues Kutben compartió una fotografía en la que se refiere a Derbez como su mejor amiga. Así fue su historia de amor. Después de hacer pública su separación del actor Mauricio Oshman Aisling, se tomó mucho tiempo para sanar heridas y encontrar a un buen hombre con el que podría rehacer su vida. Tras poco más de un año y medio soltera y en medio de varias especulaciones, la actriz sorprendió al anunciar en diciembre del 2021 que el amor la había vuelto a sorprender y había iniciado una relación con el influencer Jonathan Kutben. Tengo muchas ganas de vivir aventuras y crecer, disfrutar lo más que pueda. De lo que ya no tengo ganas es de venderles las historias falsas de amor perfecto y romántico que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hacen. No sabemos cuánto dure, pero el ahora está chingón. Escribió la hija de Eugenio Derbez junto a una fotografía en la que salía junto al hombre que había ganado su corazón. Desde ese entonces la pareja comenzó a compartir más momentos juntos, se dedicaban tiernos mensajes, incluso él convivió con la familia de la actriz y todo apuntaba a que se encontraban en un cuento de pero todo cuento tiene su final y en febrero de este año se empezó a especular que Derbez y Kutben habían terminado su relación, misma que fueron confirmadas hace unas horas, cuando la también modelo se dijo una mujer soltera.